¡En marcha! Tenemos que llegar a la nave y salir cagando leches. ¡Callaos todos! ¿Pero qué le han hecho al corte? ¡Nikki! La tienen atada a esa estúpida máquina. Y están haciendo que la mano condense toda la energía de la fe de la galaxia en ella. ¡La consumación ha empezado! ¡Tenemos que liberarla! ¿Pero cómo? Si liberamos la mano perderán energía. ¡Cuento cuatro cables! ¡A desconectarlos! ¡Mi espada debería poder sacar los cables! ¡Atención! ¡Está recortando su pelotón! ¡Toy que voy a encontrar al eclesiástico a toda risa! ¡Pues lo tenemos crudo mientras la mano siga chutando energía! ¡Hemos interrumpido el ritual! ¡Parrad lo que sea para detenernos! ¡El ritual que consumirá toda la vida de la galaxia! ¡Mira todo el 200! ¡Ya vamos, Niki! ¡Tenemos que destruir el escudo! ¡Tenemos que destruir el córtex de continuo! ¡A ver! ¡Todos lo habíamos pensado alguna vez! ¡Pero...! ¡Que no se muevan! ¡Pienso no dará que pulsar a una niña así! ¡Galacosa a su tiempo! ¿Dónde se ha metido Wano? ¡Tenemos que desconectar esos chismes! ¡Estoy en ello! ¡Pues a mi pena! ¿Y ahora qué, Peter? ¡Hay que liberar a Niki! ¡Estará terrorizada! ¡En esa boca aparece a Sarko! ¡Sí, Bronco! ¡Estaré bien! ¿Por qué tienen que estar tan altos? ¡Podrías usar sus chismes para quedar hasta ahí! ¿Y ahora qué, Peter Will? ¡Ha cumplido efecto! ¡Mirad la mano! ¡Pues nada! ¡Uno menos! ¡Quedan tres! ¡Yo soy yo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Resulta extraño que no esté presente justo ahora! ¡¿Y ahora qué, Peter? ¡Niki! ¡¿Y por qué no destruimos las fuentes de energía?! ¡Vamos a salvarte! ¡Arton! ¿Alguna vez una célula de Supersalto Cuántico? ¡No! ¡Cuando! ¡No te conviene saber lo que tú deberías! Si apagamos este trasto, salvamos al universo, ¿verdad? ¡En teoría sí! ¡Deberíamos seguir empujando! ¡Y disparando! ¡Y matando más ganas! ¡Al menos no les matamos por volver a conectarla! ¡Tú no les des ideas! ¡Tenemos que sacar a Niki antes de que el abate! ¡Pues lo tenemos! ¡Tú no les matamos por la mano y vengan su tanto energía! ¡Rud tiene razón! ¡La burbuja se encoque! ¡Ya podemos llegar al último chufe! ¡Pues vamos al lío! ¡Empachitos! ¡Yo flipo con que hayan sometido al córtex técnico de tiempo! ¡A ver! ¡Todos comienzo en esta parte! ¡A ver! ¡Pero! ¡El último! ¡Chicos! ¡Deprisa! ¡No sabemos cuánto más aguantará! ¡Acajora! ¡Trotéalos! ¡Muélto al paz! ¡Ya que aquí estamos, Niki! ¡Aguanta! ¡Este puede oírme! ¡Este puede oírme! ¡Ya lo fue! ¡Tenemos que desconectar a esos nifes! ¡Estoy de leo! ¡Pues alígera! ¡Pues alígera! ¡Con cabeza! ¡Hemos acabado con esto! ¡Oye, habla por ti! ¡Yo siempre voy como pollos sin cabeza! ¡Allá vamos! ¡Voy a necesitar ayuda! ¡No! 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 ¿Por qué te empeñas en arruinarlo siempre todo? Si no te unes a mí, no te interpongas. Y por eso no tengo críos. Nicky, esto no va a salir como crees. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste. Yo me lo pensaría dos veces. Siento la luz en mi interior. La promesa se verá cumplida. ¿Acaso no ve que sus planes se han frustrado? ¿Esto? Un pequeño contratiempo. ¿Verdad, Gran Unificador? El único propósito del córtex era aligerar vuestra carga, matriarca. Nos marcharemos. Dadme una excusa para matarlo. ¿Acaso es él el primer recipiente divino? Una pálida sombra de vuestra magnificencia. Que me vea hacer lo que él no pudo. Yo misma llevaré la fe a toda la galaxia si debo hacerlo. Si os podéis encargar. Me encargaré de lo que haga falta. Nicky. ¡Mierda! No irán lejos. Dorado lleva un rastreador en el culo. ¿Qué, qué? Se lo puse en el puente por si volvía a darnos esquinazo. Tenemos que volver a la Milano. Rocket, no cambies nunca. Y sobre la mocosa esa de las narices... ¿Qué? Voy a preguntar. ¿Cómo estás, Quill? Esa edad es complicada. Hasta mi dulce camaria era difícil. Vimos a tu hija en tu promesa. No parecía haber entrado en la pubertad aún. No sé yo. Ni siquiera parecía ella. Sí, ese me a pilas la ha dejado hecha un cromo. Un guardián de galaxias obedecerá. Niña madre, no existen. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo hemos llegado aquí? Hemos salido del córtex del continuo. Pues esto no es lo que hay fuera. Vaya, es bueno. Es una ilusión. Cosmo nos ha atrapado en otra prisión mental. Calla. Escucha. ¿Qué es eso? Ladridos de Kahn. Pero Cosmo es menos estudiante. Genial. Por si un perro fuera poco, ahora nos va a atacar una caurien. ¿Sabéis lo que esto significa? Que Cosmo no ha caído en la promesa del todo. Pues yo creo que se la ha tragado enterita. ¿Y por qué no nos ha matado? ¿Y por qué sus cachorros también están aquí? Porque intenta protegernos. Esa teoría hace aguas. De igual dejó a los cachorros para ayudarnos a escapar. Solo hay que encontrarlos. Las manos. De igual dejó a los cintos. De igual dejó a los cintos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Los ladridos se debilitan. Cuesta un poco seguirlos. Y que todo sea igual tampoco ayuda. ¡No soy Groot! ¡Tienes razón! ¡Vamos por donde no es, Quill! ¿Estás seguro de que no es por ahí? ¿No soy Groot? Si la idea es seguir los ladrinos, está bastante seguro. Creo que nos vamos acercando, ¿no? Al menos los ladridos suenan más fuertes. Parece que vamos en la dirección correcta. ¿Por qué pareces sorprendido? Porque lo estoy. Ya debemos de estar cerca. Los aullidos se vuelven más fuertes. E insoportables. Litter Quill, cada vez nos alejamos más del origen de ese ruido. Quizá tengas los oídos atroflados por poner la música a volúmenes extremos. ¿Qué? Solo oigo un zumbido constante de vez en cuando. Yo soy Groot. Groot dice que nos acercamos. Ya apenas escucho al Ka. Informe para el Ka. Nos alejamos del origen de los ladridos. Ya no debería quedar mucho. ¿Cuántas veces vamos a pasar por el mismo puesto de fideos? Me recuerda el hambre que tengo. Yo también. Creo que no vamos bien. ¿Cómo lo sabes? ¿No ves que tengo orejas? No. La bestia aulladora no queda lejos. No. 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 ¡Soy Groot! ¡Hey, colegui! ¿Qué haces aquí dentro? Su ternura es una trampa evidente. Genial. Ahora estamos siguiendo a un hijo de Cosmo. Y para colmo es el tonto. No es tonto. Solo es normal. ¿Eso es lo que te decían a ti? Te perdono porque sé que te burlas de mí en plan cariñoso. ¿En serio el canillo este nos lleva a alguna parte? Una pena lo de Cosmo. Comparte el mismo mal que otros miles en la galaxia. ¡Otros millones! Y ahora quién sabe lo que será de ellos cuando Raker y Niki culminen la consumación. No permitiremos que lo hagan. Antes de intentar salvar la galaxia, lo suyo es que salgamos de aquí. ¡Hala! ¡Nos has librado del embrollo, pequeñín! Este intento será un gran guerrero. Sí, una bestia. Si queréis que triangule la posición de Don Palabros, tenemos que entrar. ¿Vienes, tío? Aquí corres peligro. ¿Alguna vez te has subido a una nave? Debes ayudar a tu familia. Lo entiendo. ¡A por ellos, colega! ¡A por ellos, colega! en la sacro asco. Poneros los cinturones, vamos por todo. Mierda. Esperad, esperad. ¡Ya está! Sistema Alfa Hércules, en el asterismo piedra angular. Vale, coordenadas listas. Esta vez nos escaparán. ¡Luces fuera! ¡Luces fuera! ¡Toma, ya! ¡El cuerpo no va! ¡Nuamente habrá! ¡Ah, será posible! Bueno. Lo hemos intentado. Nicky estará en alguna parte. Habrá un modo de cruzar. La hay, guirmándolos con nuestra poderosa flota. Lástima que no tengamos una. Chicos, cuando no tenemos opciones es cuando más brillamos. Algo se nos habrá ocurrido. Rocket, ¿ideas? ¿Y los devastadores? ¿Y si les pido una tregua provisional? Yondu se pudre en las Kiln por mi culpa. ¿Podríamos sacarlo? ¿Una fuga en las Kiln? Prefiero ir a por la flota de la iglesia. Podría sacarlo. Sí, voto por Gamora. Yo también soy. Creo que yo, pero para lo que va a servir, los devastadores se dispersaron durante la guerra. Los supervivientes estarán pasando desapercibidos o en algún planeta ocultos. Además, ¿qué es un pirata sin su nave? Gamora, ¿qué opinas? ¿En la Tierra no hay héroes que nos ayuden? Esos van en pijama. ¿Un pijama de poder? En la Tierra andan un poco despasados. Necesitamos a alguien con una flota. Brut, dame algo bueno, colega. Yo soy tu don. Menuda idea. No vamos a acudir a los Chitauri. Pues mira, por ahí van los tiros. Aunque eso no me vale. Nos traicionarían. Eso si no nos disparan de frente. ¿Rax? ¿Tienes sangre real? Quizás sea hora de que el príncipe de Spartax regrese y alce a su pueblo. ¿Cuánto hace que no vas a Spartax? Pues no. Pero la tecnología esparto y supera a nuestro... En la guerra saquearon Spartax por la tecnología. Ni siquiera hay donde aterrizar. Esperad. ¿Y si la respuesta estuviera babeando delante de nuestras narices? Peter Quill, esta bestia no puede pilotar. No me refiero a eso. A ver, pensadlo. Cami nos ha servido de poco, pero tampoco le serviría a la iglesia. Buscan gente a la que adoctrinar. No se fijarán en los animales. Fueron a por Cosmo. La mente de Cosmo es harina de otro postal. La promesa le afecta porque es como Rocket. Gracias. Pero no soy un animal. Lo que quiero decir es que conocemos a alguien que tiene mil bestias y fijo que Raker no ha reparado en ella. ¿Y cómo sabemos que no es una de ellos? Yo soy Groot. ¡Guardiones de la ga... No, está perfecto. Sabéis que aún quiere despellejarnos y darnos de comer a sus bebés, ¿no? Chicos, es nuestra última bala en la recámara. Hay que disculparse y compensárselo de alguna forma. Le haremos un regalo. Una ofrenda de paz. Groot no vuelve a pisar una jaula. No, algo más grande. Gigantesco. La bestia que más ilusión le hace. Drag sabe de cuál hablo. ¡Oh, sí! No, 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 no. ¡Ya empezamos! Dale, ya tenemos rumbo. ¡A más tu cuarto! ¡A por el legendario Fin Pan Pum! O sea, que vamos a meternos ahí, ¿verdad? Cuentan que los anillos de Maglu cuarto descargan fuego sobre las impías abominaciones que moran abajo. Suena divertido. Y seguro que es peor de lo que suena. Lo es. Muchos de mis congéneres emprendieron este peregrinaje y no regresaron. ¡Dalech! ¡Agarraos a algo! Sobrado. ¡Je, je! Cuando me pongo... ¡Mierda! ¡No! ¡No! Estabilizadores fritos. Sistemas de reparación sobrecargados. Si nuestro sino es estrellarnos, prueba a hacerlo contra Fin Fan Pum. ¡No vamos a estrellarnos! ¡Oh, nos estrellamos! Estos picos son muy feicionales. ¡Oh! ¡Mierda! Solo intento ir más lento. ¡Gira, gira! ¡No me grites! ¡Gira! ¡Cuidado con esa cosa, Peter! ¡Qué! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Estabilizadores fritos! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si nuestro sí no es estrellarnos, prueba a hacerlo contra FinFanFu ¡No vamos a estrellarnos! ¡Nos estrellamos! ¡Mierda! ¡Estos picos son muy prisioneros! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Estabilizadores fritos! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si nuestro sí no es estrellarnos, prueba a hacerlo contra FinFanFu ¡No vamos a estrellarnos! ¡Oh! ¡Nos estrellamos! ¡Esto es...! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Solo intento ir más lento! ¡Gira, gira! ¡No me griten! ¡¿Podemos dejar de chocarnos con todo?! ¡Cuidado con esa cosa, Peters! ¿Qué cosa? Diría que habla así en general. ¡Peter! ¡Ya! ¡Que tenga cuidado! Eh, perdón. ¡queja, que al poco eleva r realize! ¡Le 해야 de púrra! ¡uh! ¡ement autorizando! ¡es ilegal! ¡De acuerdo! ¡En fin! ¡Es importante es financiamiento! ¡Lizadores fritos! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si nuestro sino es estrellarnos, prueba a hacerlo contra FinFanFu. ¡No vamos a estrellarnos! ¡Nos estrellamos! ¡Estos picos! ¡Mierda! ¡Solo intento ir más lento! ¡Gira, gira! ¡No me grites! ¡Gira! ¡Cuidado con esa cosa, Peter! ¡Podemos dejar de chocarnos con todo! ¡Esa es mi intención! ¡Peter! ¡Ya! ¡Tenga cuidado con esa cosa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maravilloso! ¡¿Cómo puedes estar disfrutando?! ¡No lo hago! ¡Acepto mi muerte! ¡Vamos en caída! ¡Sí! ¡Sí! ¡Algo movidito, pero estamos bien, ¿no? y nos reímos es bueno es que es perfecto somos así así es como aparcados así es como aparca cuiril dirás no estábamos destinados a morir a menos que nos engulla a fin pan fun vaya tela eso no debería estar soltando chispas